¡Ey! ¡Buenos días, minuteros! ¿Cómo se caes? Hoy es sábado y lo comprado. Ya, lo que he comprado es que al final de mes, al principio de mes, ¿no? Diga lo que di, la verdad. Al final de cómo he comprado. Me he quedado sin leche y sin pan mismo. Se me puso negro, no sé, os enseño un clip de... No se le puede echar el loco antes de ver. Sí. Aurena. Muy bien, dale. Bueno. Tranquilo, tranquilo, Roberto, que estamos echando a... En cuanto entre el tron, le echamos, venga. Micrófono, Roberto. Roberto, activa el micrófono. El micrófono, Robert. Roberto, el micrófono, activalo. ¿Qué tal? Lo han desactivado. Es que Ricasco nos está mostrando el cuadro que ha recogido. Roberto, activa. Ahora sí, te veremos. ¿Vai? O rei, vai. Vale, vai. Vale. 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 A ver si expulsamos, vamos terminando. ¿Os ha pasado alguna vez? ¿Sabéis de qué puede ser? Sí, es como si estuviera mojado, pero... Bueno, vamos a ir terminando, queda... Entonces tuve que tirar el pan y la nevera no tenía vacía. Entonces empezaba, digo, cuatro o cuatro cosas, ¿no? Ya está. Bueno, vamos a ir terminando porque al final, gracias y disculpas, Roberto, queda pendiente el verte en Biscaitic, en un rechorro más normalizado. Y el último cuadro... Un gran aplauso para todos los premiados, aunque haya sido un poquito así, por favor. Falta, falta un premio que han sugerido el resto de la Junta, ¿eh? Para Carmen de la Sen, que... Muchas gracias a todos, es precioso, muchas gracias. Bueno, que hoy no está haciendo café también, como le... Siempre ayudando a por Miquel y por todos vosotros, y que tantos años ha sido quien más ha acudido a las juntas, ¿eh? Y a todas las labores de preparación, y además es una informática... En fin, el blog siempre dice que va... Bueno, yo creo que la presidenta la sobra, ¿eh? Es la presidenta, sin más. Y hay una mujer sorprendida. Muy bien, pues qué ricasco... Gracias a todos. Vamos a concluir por hoy. Los trolls también son parte de estas, y sí, en cuanto se da un poco de difusión. Bueno, creo que hemos tenido... Benal, tú por ahí tienes los datos. Nos hemos estado 36 personas simultáneamente en algún momento, y otros 16 en Youtube. Y... Bien. ...